Se ha comunicado conmigo el doctor Diego Jiménez, secretario de Movilidad del Departamento de Cundinamarca, quien ha sido designado alcalde a DOC por parte del gobernador de Cundinamarca. Se ha notificado el ministerio y estamos a la espera de que el ministerio emita los decretos correspondientes para que él pueda ejercer como alcalde a DOC en el municipio de Chía. Como ha sido la posición de la administración desde esta madrugada de las mesas de diálogo, no se retoman hasta tanto, no se garantice la prestación del servicio. Hemos visto la buena voluntad por parte de algunos transportadores, pero hay algunos otros que insisten en las vías. De hecho, hasta tanto no se normalice, la administración no retoma las mesas de diálogo y garantizamos no solamente los derechos de los transportadores, sino también en busca de los derechos de los ciudadanos del municipio de Chía. Las mesas de negociación deben de partir de una mejora en la prestación del servicio y hemos venido de manera reiterativa, recogiendo quejas, inquietudes de los usuarios del transporte. Por eso la administración no solamente llevará el alza de tarifas por parte del alcalde a DOC, sino también dentro de los puntos de negociación y acuerdo llevaremos la exigencia de los usuarios. Primero, que las empresas de transporte en términos de un mes se comprometan a quitar los relojes de control instalados sobre la carrera 2 y la avenida Praella, que han puesto en peligro y han llevado a excesos de velocidad, a no respetar los semáforos y los tiempos y a abusar de los límites de velocidad por parte de los transportadores. Segundo, que se comprometan a implementar unas normas de conducta, un reglamento claro de comportamiento de los conductores que no respeten las señales de tránsito, que no garanticen la prestación a las personas de la tercera edad del transporte público, a las mujeres en embarazo, a los niños y niñas, a las personas que van con paquetes, que muchas veces no les gusta prestar el servicio y que abusen del cobro de tarifas. Un reglamento que permita generar las sanciones correspondientes a los conductores y que garantice los derechos de los usuarios. Y tercero, iniciaremos por parte de la administración el programa de pasajero oculto, verificando el cumplimiento de las normas de tránsito y la prestación del servicio y la conducta. Esta mesa de diálogo debe llevar al mejoramiento de las tarifas, lógicamente a los transportadores que garanticen un ingreso digno, pero también a la mejora de la prestación del servicio pensando en los usuarios del municipio de Chiba. Estaremos atentos a la buena voluntad de los transportadores, así como lo hemos demostrado desde la administración municipal.